El amor es un sentimiento que nos hace sentir vivos, un fuego que arde en nuestro pecho y nos hace creativos, una chispa que enciende nuestra alma, nos llena de pasión, nos hace soñar como un futuro lleno de amor y emoción. El amor es la fuerza que nos une al mundo, una energía que nunca se esgota y se ve difuso, un sentimiento puero duro y verdadero que no se sentir completos, nos lleva a vivir cada momento como si fuera el último momento. El amor es la luz que nos guía, la oscuridad es la mano que nos sostiene cuando estamos por caer, un abrazo cálido que nos suelve y nos hace sentir seguros y nos da la fuerza para seguir adelante sin importar lo duro que sean los tiempos. El amor es la fuerza que mueve el mundo en las energías que nunca se esgota y se ve difuso, un sentimiento puero y verdadero que no se sentir completo, nos lleva a vivir cada momento como si fuera el último momento. El amor de las razas y culturas discrimina a nadie por ser su origen de cultura, su altura, un sentimiento universal que nos une como una humanidad, nos recuerda que todos somos iguales con nuestras virtudes y nuestros efectos. El amor es la fuerza que mueve el mundo en las energías que se esgota y se ve difuso, un sentimiento puero y duro que nos hace sentir completo y nos lleva a vivir cada momento como si fuera el último momento. El amor no entiende ni razas ni de culturas, nos discrimina a nadie ni por su origen de cultura, un sentimiento universal que nos une como una humanidad y nos recuerda que todos somos iguales con nuestras virtudes y nuestros efectos. El amor es la luz que nos guía en la oscuridad, la mano que nos sostiene cuando estamos por caer, un abrazo cálido que nos envuelve, nos hace sentir seguros, una de las fuerzas para seguir adelante sin importar los duros que sean los tiempos. El amor es el sentimiento que nos hace sentir vivos, un fuego que es arte en nuestro pecho y nos hace sentir creativos, una chispa que enciende nuestra alma y llena de pasión, hace soñar un futuro de amor y emoción. El amor es la fuerza que mueve el mundo, energía que nunca se agota y se ve difuso, sentimiento puro y verdadero que nos hace sentir completos y en el vivir cada momento como si fuera el último momento. El amor es la luz que nos guía en la oscuridad y la mano que nos sostiene cuando estamos por caer, un abrazo cálido que nos mueve y nos hace sentir seguros y nos da la fuerza para seguir adelante sin importar los duros que sean los tiempos. El amor es la fuerza que mueve el mundo, una energía que nunca agota y se mueve en el difuso, sentimiento puro y verdadero que nuestro sentir completo se nos lleva a cada momento, sin como si fuera el último momento. El amor no entiende a razas ni culturas, nos crimina a nadie por su origen ni cultura, perdón, por su origen ni cultura, un sentimiento universal que nos une con la humanidad y nos recuerda que todos somos, somos iguales con nuestras virtudes y nuestros efectos. El amor es la fuerza que mueve el mundo, una energía que nunca se agota y se mueve difuso en sentimiento puro y verdadero que nos hace sentir completo y nos lleva a vivir el momento como si fuera el último momento. Espero que les haya gustado y a la edad que suscribíos a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.